Hola a todos, muy buenas tardes, le agradecemos en especial al profesor Roberto de Ciboli, campeón de campeones de la Liga MX por acompañarnos en esta conferencia de prensa posterior al juego. Vamos a iniciar las preguntas y respuestas aquí adelante, por favor, con Roberto. ¿Cómo está, profe? Es para preguntarle, se siente, va a estar gane y gane cosas por menos de un mes, otro campeonato, se acostumbra a los equipos no a ganar, este tigre se está acostumbrando a ganar cosas importantes, ¿cómo les viene también para realizar sus proyectos este nuevo campeonato? Sí, sin duda, estamos muy contentos, muy felices por el logro de hoy, hicieron un gran partido los muchachos ante un gran rival que juega muy bien en el fútbol, que tiene tiempo jugando bien y por algo llegó a esta instancia, entonces estamos muy contentos y los muchachos no se conforman nunca con nada y hoy volvieron a demostrar que tienen hambre de victorias, de logros y de seguir incrementando el prestigio para la institución y para nuestra gente, para nuestra afición. Gracias. Delante. Buenas tardes, profesor Ligar, por el título. Muchas gracias. Para preguntarle, hoy fue el debut de Pissuto, ¿qué le pareció lo que el jugador hizo el día de hoy en el campo? No, entró muy bien, entró en un momento complicado del partido, entró con muchas ganas, con muchos deseos y demostró que quiere estar, que quiere ser parte y se está buscando ganar un lugar, entonces estamos muy contentos con él, al igual que con Felipe, que son los dos que llegaron, y bueno, estamos en esa zona muy completos, muy bien armados, muy buenos futbolistas y creo que sin duda que él viene a sumar y a potenciar esa posición. Rodrigo, detrás. Por acá, Robert, Rodrigo de Tudene. Profe, ¿cómo se estabiliza un proyecto que el semestre pasado tuvo varios puntos complicados con cambios de técnico, se alcanza el título y ahora el campeón de campeones? ¿Cómo se hace para estabilizar este proyecto y que continúe en la Liga 70 de los últimos años? Gracias. No sé de otra manera que trabajar, entrenar, ¿no? Cuando tienes una gran materia prima como la que tenemos nosotros y hoy me toca estar al frente de este equipo que son grandes personas antes que futbolistas y después son grandes futbolistas que están acostumbrados a vivir estas instancias, que están dejando un gran legado para la institución y para la afición de Monterrey. Entonces, creo que es eso el base del trabajo, a pesar de que igual de todas maneras pudimos hacer una pretemporada de 10 días y preparar en dos días este partido para poder tener un soporte importante en el aspecto físico durante todo el torneo. De todas maneras nos falta mucho para hacer, nos falta mucho que mejorar, pero poco a poco lo vamos a ir logrando. Ellos saben, están convencidos de cómo planteamos los partidos, de cómo intentamos siempre salir a proponer y a buscar el resultado y paso a paso, poco a poco, el tiempo nos irá dando aún más la seguridad, la confianza, la estabilidad que se necesita y se requiere para enfrentar cada partido y cada torneo. Entonces, es con trabajo, no sé de otra, y bueno, como te digo, cuando tienes este tipo de materia prima, cuando tienes ese tipo de futbolista, por no decir eso, ¿no? Sin duda que todo te ayuda. Katia, por favor. ¿Qué tal, profe? Un poco sobre esa línea de la materia prima, es una base de jugadores con experiencia que tienen bastante tiempo jugando juntos. ¿Cómo ha sido lo que se encontró dentro del vestidor, esa recepción en este tiempo de trabajo y ver que los resultados se les han llegado? No, una capacidad y un poder de asimilación increíble, porque ante la falta de poder entrenar, de tener tiempo para entrar en campo, la recepción y la adaptación a las nuevas formas han sido increíbles de parte de ellos y eso ha sido lo que ha llevado a llegar a estas instancias. Entonces, el poder hablar y poder convencerlos con videos, con las charlas, con lo poquito que se puede hacer en la semana, en lo táctico, porque estos 10 días que tuvimos de pretemporal hicimos un poco más énfasis a lo físico para poder tener ese soporte para el torneo, ¿no? Entonces, realmente es todo de ellos, es la gran capacidad que tienen ellos para adaptarse y poder salir adelante, ¿no? De esa resiliencia que se necesita para poder salir adelante, ¿no? Y una segunda, si me permiten, esta victoria, ahora le da la posibilidad de ir por otro trofeo, el campeón SCAP contra el campeón de la MLS, que es el EFC. Seguimos viendo esta mezcla de los partidos, de las ligas, con Liga MX, MLS, ¿qué representa esa posibilidad? Sí, 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 es toda una consecuencia, ¿no? El haber ganado el campeonato nos da la posibilidad de jugar el campeón de campeones, el ganar este partido nos da la posibilidad de jugar esa final y cuando participemos en la LISCAP la vamos a querer ganar y cuando participemos en el siguiente torneo por la Liga la vamos a querer ganar y bueno, es la exigencia, es cada reto, cada desafío que nos presentan, lo tomamos siempre para dar lo mejor de nosotros y nos vamos a equivocar porque esto es un camino largo, pero siempre pensando y sopesando siempre la importancia del equipo y la institución por encima de todo, de cada individualidad. Entonces, tenemos mucho camino, mucho recorrido todavía por andar y siempre con la idea y con la mira de buscar más logros, de jugar mejor, de tener mejoría cada día en los detalles y dándole alegría a la gente que tanto se merece, que tanto nos apoya, que hoy vinieron hasta aquí a alentarnos y apoyarnos para disfrutar esta copa. Gracias, vamos con una pregunta nada más a través del Zoom, Iván de Azteca Deportes, por favor, te escuchamos. Iván de Azteca Deportes, Robert Dantes y Valdi, preguntarte por la situación de Nico Ibrañez, que ha tenido pocos minutos en la institución de los Tigres, pero sin embargo, cada quien entra, pues, mete goles o pone asistencia hoy con el segundo de los Tigres. ¿Habrá más continuidad para este jugador en esta temporada? ¿Lo tienes planeado para que sea titular en algunos encuentros en la Liga de México o en la misma Liga de México? Es un jugador muy importante, Nico. Sin duda que hoy aprovechó los minutos y pudo hacer un gol. Como lo dije anteriormente, la prioridad, por sobre todas las cosas, está el equipo. Y, bueno, está muy considerado por nosotros. Cuando lo podamos poner de inicio, se verá si lo podemos poner de inicio y cuando tenga que entrar de cambio, entrará como lo viene haciendo. André tuvo hoy un gran trabajo que de repente no se ve reflejado en el marcador, pero hizo un desgaste muy importante. El presionar, el no dejar a los centrales rivales salir jugando cómodamente, obliga a que jueguen la salida larga del rival y eso a nosotros nos ayuda mucho. El desgaste lo hizo hasta que cuando ya no pudo más, buscamos el recambio para que se mantuviera ese nivel. Y, bueno, tuvo la suerte, entre comillas, tuvo la oportunidad, Nico, de hacer el gol y lo aprovechó. Entonces, el equipo prioritario por encima de todo y el que esté mejor, lo que estamos buscando es que juegue y que también se genere esa competencia interna dentro del equipo que es lo que ayuda para elevar el nivel en lo colectivo. La competencia interna en cada puesto y en lo individual, eso es muy bueno y eso está dentro del equipo. Muchas gracias a todos, en especial al profesor Robynas. Gracias. Muchas gracias. Gusto, hasta luego. Gracias.